Castilla-La Mancha me gusta Castilla-La Mancha me gusta Castilla-La Mancha me gusta Ha actuado en México, en Estados Unidos y en toda España Pero le gusta vivir aquí, en su pueblo, en Calzada de Catraba Conocemos a un joven sobradamente preparado Ahora ya terminé de estudiar en la secundaria Y estoy formándome sobre todo en canto, en guitarra, en baile Estoy preparando también un curso de fotografía, comunicación audiovisual online Para estar ahí también un poco estudiando y formándome aparte Manu Ríos, su nombre aparece ya en la Wikipedia Empezó con solo nueve años, con parchís recorrió medio mundo Y ahora con 15 tiene un futuro prometedor De momento te echo un parchís, ¿qué ficha quieres? Pues yo la roja Yo la verde, Esperanza y Castilla-La Mancha me gusta Me gusta Cantante, actor Y bailarín prepa para su viaje a Orlando Para grabar su primer disco en solitario Hoy abrimos la ventana para conocer a un joven artista Manu Ríos ¿Sí? ¿Se puede? Sí, claro Manu, Castilla-La Mancha me gusta Que a mí también A mí también Sí, sí, sí Bueno, ¿de qué andas? Pues ahora estoy ensayando una canción Porque ahora dentro de poco tengo las clases de guitarra Así que estoy preparando un poco Hoy vamos a hacer tu sombra Ya, ya, ya lo sé No me importa la verdad Pero nos tienes que contar a qué te dedicas ahora Pues ahora ya terminé de estudiar en la secundaria Y estoy formándome sobre todo en canto, en guitarra, en baile Y luego también estoy para seguir estudiando algo Mientras que preparo un proyecto que estoy preparando ahora Que ya nos contarás Que ya os contaré Estoy preparando también un curso de fotografía, comunicación audiovisual online Para estar ahí también un poco estudiando y formándome aparte también Es la primera vez que entro en una habitación de una adolescente y está tan organizada No me creo que la tengas así habitualmente Yo tampoco La verdad Porque siempre Yo tengo que decir que soy desordenado Porque eso de organizar Siempre tengo que decir los papeles por ahí Bueno, a veces Hay otras que ya cuando mi madre me dice Ya tienes que recogerlo Lo tengo que recoger Y está un poco así Sin muchas cosas Está en proyecto Porque tengo que comprar Bueno, de hecho ayer estuve en Madrid Estuve comprando unos postres, unos vinilos ¿De qué son los postres? Pues fui a una tienda que me gusta bastante Porque tiene postres de música De los Beatles y todo esto Pero los tenían agotados Entonces compré uno muy pequeño Y luego también compré unos vinilos Porque luego los quiero pegar en la pared Y a ver qué tal Tengo la idea ya de cómo quiero la habitación Pero yo creo que necesito un tiempo Pues nada, luego volveremos a ver la decoración Claro, cuando queráis venís y yo os lo enseño Venga, te dejamos ensayando Vale ¿Cuántas guitarras tienes? Pues tengo cuatro Tengo dos eléctricas Que son muy parecidas Lo que pasa es que cambia el color Esta se la compró mi hermano en principio Que decía que quería tocar la guitarra Pero al final nada ¿La has heredado? La he heredado yo Y luego pues tengo esta Que fue un regalo de los productores Del grupo Parchís En el que estaba Y esta me la compró mi padre Porque ya estaba un poco cansado de la otra Que ya sonaba peor Y ya necesitaba una mejor Y me compré esta acústica Y luego el piano pues Que no lo toco mucho Porque es más complicado Y estoy pensando en apuntarme a clases también Pero has empezado relativamente Hace poco a estudiar guitarra Sí, no La guitarra empecé Hace un año o así A ver, enséñanos cotidianos Vamos a ver que tienes por ahí Bueno, esto está hecho un desastre Pero bueno Uy, a ver, ¿qué escuchas? Por ejemplo, tengo a Adele A Demi Lovato A One Direction Tengo también el disco de los Miserables De Mamma Mía De musicales Ah, y este es el libreto de tu Ah, sí, este es el libreto de los Miserables Sí, de mi primer Pues la verdad ¿Cuál era tu personaje? Yo era Gavros Y este libreto nos lo dieron Y la verdad tiene fotos La foto más importante del musical De las escenas Y yo aproveché para que Para que lo firmasen los El elenco Y tener un recuerdo luego en el futuro Y ahora pues Sí que es verdad Que cuando me acuerdo los leo Y me acuerdo mucho De la gran experiencia que tuve ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue alucinante Porque nunca había hecho un musical Había hecho más concursos de televisión O cantar en televisión Y no sabía cómo era estar en un musical Y fue todo De repente Porque me enteré de la prueba ¿Y verdad que tu padre al principio no quería? Mi padre no quería Porque decía Es que está en Madrid Y tienes que ir Tendrás que ir muchas veces A los ensayos Y tienes que estudiar Pero yo empecé Papá que lo quiero hacer Que lo quiero hacer ¿Qué años tenías Manu? Pues tendría 10 años O así ¿Y cómo se compagina? ¿Cuántas veces ibas a Madrid? Pues iba tres veces en semana ¿Y cómo estudiabas? Pues en el coche Eso te iba a decir Digo, no me digas en el coche Estudiaba en el coche O por ejemplo Si tenía alguna hora libre En el instituto La hora de estudio Pues la aprovechaba En vez de hacer otras cosas Para estudiar ¿Qué fue peor? ¿El primer día que se levantó el telón O el último que se cerró? El primer día fue Más de nervio Y el último día fue Pues también mucha emoción Pero más tristeza Porque ya, yo qué sé, terminaba Estuvimos un año Imagínate un año De estar con todo el equipo Todos súper majos Y tener que despedirte Que luego coincides Pero no es lo mismo que era Queremos ver más cosas Que hayas hecho Claro, pues aquí En esta habitación A ver, ¿qué tienes aquí? Sí, aquí tengo Mi padre y yo Ponemos aquí las fotos De los musicales O de las cosas Que he ido haciendo Por ejemplo Este es el cartel De Don Pepito Y yo era Yo era Don Pepito Y la verdad Era un musical Era más infantil Para niños Donde recreábamos Canciones del circo Por ejemplo Hola Don Pepito Susanita La Gaina Turuleta Y la verdad Estuvo genial Estuvimos unos cinco meses En el Teatro Arteria En la Gran Vía Y cuando estás por la Gran Vía Y ves tus carteles anunciados Pues sí Por ejemplo Y hay que dar Así una cosa en el estómago En Don Pepito Por ejemplo Estaba en la puerta Del Teatro Este Pero luego también Yo veía mi cara En autobuses Por ejemplo Me ponían esta foto Y de repente Estaba paseando Por la Gran Vía Y me veía en un autobús ¿Y qué te gusta más? ¿La tele o el teatro? Te puedes sacar Puedes aprender mucho De las dos cosas Por ejemplo El teatro Pues sí que es más Día a día De directo Y los nervios de antes Preparar todo detrás Es diferente La verdad me gustan mucho Las dos cosas ¿El chiringuito? El chiringuito sí Que es el último proyecto Que he hecho Y es una serie Pues de comedia Y he hecho el papel de Mauri Con otros dos niños Y genial También he podido cantar He podido tocar la guitarra Y he aprendido muchísimo también Llegamos tarde ¿Tenemos clase de guitarra? Ah pues sí Vámonos ¿Cómo llevas regresar a Calzada Después de recorrer el mundo? Pues la verdad es que Boston Es una ciudad increíble Y súper bonita Hay un montón de gente Pero sí que es verdad Que el pueblo Siempre se echa de menos ¿Qué te llevaste? ¿Qué te llevaste De aquí para allá? Pues la verdad es que No me pude llevar muchas cosas Porque como el tema Este del aeropuerto Y todo esto Pero sí que me llevé Alguna foto Alguna carta Que me hicieron mis amigos Sí, para recordarlos De hecho, mira Este es el colegio Donde yo venía Que aquí cursé Hasta sexto de primaria ¿Ignacio de Loyola? Sí, el colegio público Ignacio de Loyola ¿Qué tal estudiante eres? Yo creo que bueno La verdad No tenía que joder Nota media Pues yo creo que Nota media Sí, he sido de notable Sí, notable Un siete o ocho ¿Con nueve años empezaste? Empecé con nueve años En Castilla-La Mancha ¿En nuestra tele? Sí, sí, sí ¿Y cómo fue? Cuéntanoslo ¿De casualidad? Fue de casualidad ¿De verdad de casualidad? Sí, mi madre tiene una peluquería Y pues estaban buscando a gente De hacer casting Y para ver quién cantaba Y claro, le llamaron a mi madre Y mi madre dijo Pues yo tengo un hijo Que canta A lo mejor yo qué sé Y me preguntó Y yo, claro, pues ilusionado Y me presenté Y la verdad es que le gustó mucho Bueno, aquí has seguido tus estudios Ya has terminado secundaria Sí, ahora he terminado ya secundaria Y pues eso, ahora cursando Un curso por internet y formándome Ahora toca guitarra Vamos Vamos ¿Dónde nos has traído? Pues este es el parque Reina Sofía Que como ya veis es un parque muy bonito Y aquí pues doy las clases de guitarra ¿Al aire libre? No, se hace Hay aquí como una especie de sala Donde entramos Y ahí me da las clases ¿Cuántas horas a la semana? Pues es una hora a la semana Y la clase dura 45 minutos Pues te vamos a acompañar Claro Pues aquí es Buenas Buenas tardes, Manuel ¿Qué tal? Muy bien, Manu ¿Y tú? Muy bien Ya preparado Para dar la clase ¿Preparado para dar la clase? Sí ¿Qué tal has estado? Sí, está haciendo lo que me dijiste De las... A ver las notas naturales de la escala Bueno, Manu Estos son los deberes que te he mandado para esta semana ¿Vale? Vale Lo que tenemos que hacer es descomponer los acordes Para poder aprender lo que es la escala Y así poder componer la melodía Y la letra de la canción Vale, saber las notas que compone cada acorde Eso es Vale ¿Vale? Bueno, pues estudiar mucho y que salga bien, ¿eh? Muy bien No, no, pues él es Enrique y es un... Castilla-La Mancha me gusta Hola, buenas tardes ¿Te gustará, Castilla-La Mancha? Me gusta mucho Castilla-La Mancha Un montón ¿Qué tal el alumno? ¿El alumno, Manu? Excelente Es un muchacho que es especial para él Porque es un artista grande Y lo admiro mucho con la edad que tiene Es un gran músico Y tiene corazón de músico y artista Es un niño que lo veo obediente Y que se empeña mucho en sus melodías En sacar nuevos acordes El tiempo que yo lo tengo de alumno Siempre hemos estado sacando melodías para las canciones Le encanta cantar Le enseña armonía Lo que él es buen estudiante Aparte tiene mucho trabajo siempre Su agenda que tiene es un gran artista Y yo lo admiro mucho Pues no me puedo quejar, no me puedo quejar de lo que ha dicho Muchas gracias ¿No te quejas? O sea, ¿no puedo terminar puntilloso? ¿No hacen la carrera? Sí, normalmente sí A veces sí que se me olvida a lo mejor hacer algo Pero lo suelo hacer Vale, vale, vale ¿Ha terminado la clase? Sí, ya he acabado Te veo cargado, ¿eh? Pues sí, entre la cámara, la guitarra, todo No me digas que también te gusta la fotografía Sí, la verdad es que en cuanto tengo un poco de tiempo libre Me gusta mucho la fotografía Y siempre suelo estar con mis amigos O vamos a hacer alguna foto por aquí Y me encanta, la verdad De hecho, ¿estás estudiando fotografía? Sí, ahora estoy estudiando fotografía Aparte de la guitarra, canto, aire También me gusta mucho ¿Me han dicho que tienes vocación de periodista? Pues me ha dicho que tienes que hacer Pues no me gustar